Internacional, Estados Unidos. Novena por la vida humana. Una oportunidad para el recuerdo y la sanación en conmemoración del aniversario de Roe contra Wade, la decisión de la Corte Suprema que legalizó el aborto en Estados Unidos. La intención general de la novena es el fin del aborto. Cada intención diaria destaca un tema relacionado y va acompañada de una reflexión, información educativa y acciones diarias sugeridas. El 22 de enero es el aniversario de la sentencia Roe contra Wade y tiene lugar la Marcha por la Vida, que pretende que a los 62 millones de personas que se les han quitado la vida no se sume nadie más. En ese contexto, los obispos en Estados Unidos tradicionalmente animan a poner los medios sobrenaturales con una jornada de oración. Este año 2022, con la vista puesta en la resolución de la Corte Suprema sobre la ley probida de Mississippi, que puede ser el gran inicio del abolicionismo del aborto, los obispos también invitan a mirar al cielo y por décimo año auspician la iniciativa Nueve Días por la Vida. Una novena en la que el Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos propone un tiempo de especial oración y penitencia y muy adecuado para peregrinar para pedir el fin del aborto en el país, del 19 al 27 de enero.